¡Vamos! ¡Vamos a perseguir a Kristen! ¡Vale! ¡Corra a todos! ¡Hello! ¡Corra! ¡Corra! ¡Hola! 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 ¡Absolta! ¡Vamos! 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 La diversión fue mucha para los 180 estudiantes de la escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón, quienes tuvieron un día del niño maravilloso. ¿Qué le parece la fiesta? Me parece bonito. ¿Qué has hecho hoy? Cuéntame. He jugado bola, que veas que buena tajada que me pegué. Me tiré ahí hasta que me rompí un poco de pellejo y ahí, y ahora ahí. ¿Ya se mojó? No. ¿Y le gusta ser niño? Ajá, yo ni quiero crecer. ¿Por qué le gusta ser niño? Porque uno juega ya, no tiene que pagar la casa ni nada, ni alquiler. Es bien divertida. ¿Por qué te gusta ser niña? Porque no tengo que pagar la renta a la casa, y entre más cosas. Bueno, pero los niños también hay responsabilidades. No, pero usted no sabe cómo es en la escuela haciendo exámenes. Ay, muy bien. Y es muy divertido porque ya el año pasado casi no hicimos fiesta y no pude ir porque estaba COVID. ¿Y ahora qué has hecho? Ah, me he tirado en ese, me he metido en ese inflable y en ese. Ha sido muy divertido, demasiado. Y la verdad es que estoy esperando tirarme en ese tobacán para mojarme todo. Ay, qué rico. ¿Y por qué? ¿Qué responsabilidades tienes como niño? Aparte de jugar, ¿qué más tienes que hacer? Ya, y las tareas, la escuela, los exámenes, las pruebas, pero ya no tengo las pruebas farol. Bueno, entonces hoy tienes que aprovechar entonces para divertirte. Ajá, sí, porque mañana tengo libre. He jugado y me he divertido mucho. Le doy gracias a la directora por hacer este día. Ah, qué lindo. Y cuéntame, ¿qué es lo más bonito de ser niño? Muertele. 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 Ah, ¿jugar no? Sí, jugar. También. ¿Y qué responsabilidades tienes como niño? Hacer las tareas, ir a la escuela y tener la ropa. Ah, bueno. Qué dicha, gracias. Venga, él. Ya, y muy bien. ¿A qué has hecho? Ya, y me he tirado en aquel implable que allá hay como una liga, que uno intenta poner aquel chunchito rojo que la liga. Uno echa los mayores esfuerzos para la liga y por sí lo tira para atrás. ¿Unes un día divertirte? Sí. Pero también hay responsabilidades. ¿Cuáles son tus tareas? Hacer las tareas de la escuela, ordenar el cuarto, ayudar a la mami y hacer los exámenes. Bien, muy bien. ¿Qué has hecho? Subir esas escalas montañas y, vea, me dijeron que me iban a dar un helado y no me lo dieron. Me hicieron un chiste. Eso no se hace, ¿verdad? ¿No será que es ahorita más tarde el helado? No sé yo. ¿Aquiere hacer fila ahorita a buscar ese helado, entonces? Verdad, verdad. Pero no sé, no sé dónde están. Ah, caramba. Se ha que ir a buscar los helados. ¿Y te has divertido? Sí, sí, muy divertido. ¿Te gusta la fiesta del Día del Niño? Claro, claro. Con trampolines y escalas montañas. Ese es el último que yo me gusta. ¿Te gusta el más rico, entonces? Ajá. ¿Más divertido? Muy divertido. ¿Y qué responsabilidades tienes también como niños? Porque a veces no es solo divertirse. Hacer las tareas, ayudar a mi mamá a limpiar la cocina o a barrer y estudiar para los exámenes. En el centro educativo se esmeraron para que todos disfrutaran al máximo. Creo que estos dos años de pandemia hizo que tal vez no pudiéramos hacer este tipo de actividades y hoy ya, 2022, le tenemos que aprovechar. El Día del Niño es un día que todos estamos esperando que llegue para hacer este tipo de actividades que ustedes han podido ver de lo que tenemos aquí en Santa Rosa, desde los inflables que le encantan los niños, los helados, los confites y demás. Y ver de verdad, porque era algo que ya llevaba dos años de no hacerse estas actividades porque no se podía. Y hoy ver tantas caritas felices, tantas caras de alegría, de felicidad, de agradecimiento de que cómo organizamos porque esta actividad lleva ya meses y gente que nos ha donado. Yo quiero agradecer de verdad a tantas personas que nos han donado muchas cosas de lo que vemos hoy por acá porque con la parte de los recursos siempre nos vemos limitados en las instituciones y saber que mucha gente siempre nos ayuda y nos colabora, nos sentimos muy agradecidos. Los Escuelas Santa Rosa, siempre un trabajo en equipo, de Junta de Educación, personal docente y administrativo, padres y demás que están hoy colaborando y estamos hablando de casi 180 niños que hoy se ven beneficiados. La verdad estamos muy contentos y agradecidos, verdad, después de dos años de pandemia, volver otra vez a retomar esto. Hoy se ha notado enormemente la felicidad de los niños, verdad, feliz también y agradecida con los padres de familia porque eso también une a una comunidad, verdad. Entonces han venido bastantes padres a ayudar, les agradezco un montón. Con la niña Wendy, verdad, una directora bastante activa, ahorita con esta junta estamos bastante comprometidos para el bienestar de los chicos y qué más decir, verdad, la felicidad y la sonrisa de los niños lo dicen todos. Así vivieron estos niñas y niños su día. Gracias.